¡Bah! ¡A ver a la nueva! ¡Abra! Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico el poder de pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz Morelia Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Es que no hay historia ni una memoria para olvidar Que eres Puerto Rico mi gente chico y déjame soñar Déjame soñar Que mis anuales lo dejen como está y que no le quiten nada, nada más Que sea Mayagüez estudiantil orgullo de allí Guárdame un palma de una maresa cantando un sorzal Y quiero una jamaca, café, la gata, que guapara de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un jibarro cantar y le contesto un gallo en madrugá Comer palma rosa y ole las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oír de poción sanzual Y Valle de Collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar ¡Chimpum, chimpum! ¡Vamos allá! Déjame soñar desde acá, déjame soñar Déjame cantarte desde aquí porque cantarte latino mira a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Y esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar, soy tu hijo y nunca lo he denegado Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y quiero tu capriculado y oír ese gallo bien gastado que me cante Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me dejen a San Juan como esta Así que yo no quiero encontrar de nuevo ¡Ay! Quiero hacer una prueba A la una y pico de la mañana El que se sienta Orgulloso De ser latino ¡Que me haga una bulla! Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y qué bonito es Puerto Rico, mi gigante chico Y déjame soñar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Dicen que Colombia, también en Perú De Puerto Rico, dos a la son, mira, acabarán Déjame soñar desde acá, déjame soñar Yo vine desde Puerto Rico y me curé Aquí en Caracas Déjame soñar desde acá, déjame soñar Isla de grandes palmares Pero qué isla de mujeres bonitas Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que mucha nieve, mira, he visto Nieve, mira, blanquita Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y qué me dejen a San Juan como esta Así que yo lo quiero encontrar de nuevo ¡Ay! Me cambien, te lo repito camarada Me cambien, me cambien, me lo repito camarada Me cambien, me orgulloso yo me siento Ya habés nacido por allá Me cambien, me cambien, con gran franja colorada Me lo como esta, con blanca blanca blanquita Me cambien, me cambien, me lo enduro el azul Y una sola, una sola estrellita Me cambien, te lo repito desde la isla del encanto Yo vine, camarada, aquí venía a curarme Aquí vine en Montreal, que no me cambie en nada Déjalo como ésta Habla, 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 habla Y desde Venezuela en el bongo Que se oiga el angloso para Gregorio, que se oiga, que se oiga Y de Venezuela también en la conga que se oiga el aplauso para Michi Habla, habla, habla Y desde Cuba en el timbal que se oiga el aplauso para Kiko Habla, habla Kiko Habla, 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 habla Y de Venezuela Habla, habla, habla Habla, habla, habla Que se oiga para Ritmo Caribeño Que se oiga el aplauso Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que bururu y bururu y barana Y de Venezuela El aplauso para Ritmo Caribeño Mi señor Pues no me cambie en nada Oiga Y de Venezuela Y de Venezuela Y de Venezuela El aplauso